Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora estamos resolviendo inequaciones o desigualdades lineales. ¿Cuáles son aquellas ecuaciones o desigualdades, aquellas que cumplen que una cantidad es mayor o menor que otra cantidad? En mis vídeos anteriores al principio de este proyecto vimos cuáles son las propiedades y qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a identificar qué es una desigualdad. Lineal es aquella que contiene una simbología de menor o mayor que. Entonces veamos que se llaman desigualdades lineales porque su máximo exponente en la variable es x. Entonces vamos a hacer una transposición de lugares. Evidentemente lo mismo que hacíamos con las ecuaciones. Recuerden la ley de la tricotomía. Hay tres formas de visualizar para comparar dos cantidades. La primera es que una cantidad sea igual a otra cantidad. La segunda es que la primer cantidad sea mayor que la segunda cantidad o la segunda cantidad sea menor que la primera. Esa es la ley básica de la tricotomía para comparar dos cantidades. En este caso, fíjense bien, vamos a establecer lo siguiente. Yo tengo 8x, está en la parte izquierda de la desigualdad. Ahora, esta cantidad está sumando, recuerden la operación contraria, la suma es la resta, menos 5x, es menor. Este 16 está bien colocado. Esta cantidad está sumando, pasa al otro miembro restando. Y recuerda que el símbolo de la desigualdad no cambia. Solamente va a cambiar cuando yo esté multiplicando por una cantidad negativa o cuando la esté dividiendo. Muy bien, a 8x le resto 3x serían, 5x serían 3x positivo. Ahora, a 16 le resto 4 serían 12. 3x es menor que 12. Entonces, aquí sería que x es menor, sería esta cantidad está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Pero observa, fíjate bien, que yo tengo una cantidad positiva, la estoy dividiendo, entonces no cambia el sentido. Sería que la solución a esta desigualdad sería que x es menor que 4. Muy bien. Aquí vamos a proponer toda una serie de elementos, es decir, todos los valores que yo le dé menor que 4 va a ser verdaderamente esta desigualdad. Pero ven, déjame te muestro lo siguiente. Dentro de las soluciones, vamos a ver que existen el tipo de intervalo solución que puede ser completamente abierto, semiabierto y completamente cerrado. Por espacio no me alcanzó la tabla, pero te lo comento. Esto viene siendo el tipo de intervalo. Ok, ¿cómo voy a encontrar yo la solución del tipo abierto? Cuando yo tenga una desigualdad que su, que en la forma de visualizarlo tenga x mayor que a. ¿Cómo se representan gráficamente? Cuando yo digo que sea mayor, yo no puedo incluir este valor, por lo tanto se dice que hay un hueco. Sería que es de a hacia el más infinito. Y la forma de decir que no se toma, por eso muchas de las veces el alumno se confunde. El paréntesis quiere decir que no lo toma en cuenta, sino que es a partir de ese número hacia adelante. Y en este caso sería hasta el más infinito, que tampoco eso jamás se va a tocar el infinito, puesto que no sabemos cuánto vale ese valor numérico llamado infinito. Sabemos que existe nuestra mente, sabemos que existe, pero jamás podremos llegar a ese valor. Bien, también un intervalo abierto va a ser aquel que dice x menor que a, quiere decir que es a partir de a hacia el menos infinito. Es decir, como el menos infinito no se toma, también va a haber un paréntesis. Voy a colocar del menos infinito hasta a, tampoco con un hueco sin tocar, sin tomar en cuenta el valor de a. O bien, si yo puedo decir que tengo una desigualdad de forma que x, es decir, que es menor que b, pero al mismo tiempo x es mayor que a, quiere decir que va a ser un intervalo, pero abierto tanto para el valor mínimo a, sin tomarlo, hasta el valor mínimo b, sin tomarlo. Esto se le llaman huecos. Entonces se pone un paréntesis que es completamente abierto de a hasta b. Solamente los valores que vamos a tomar en cuenta son los que están inmediatamente mayor que a, pero menor que b. Pero no voy a tomar los extremos. Muy bien. Ahora, cuando yo tengo un tipo de intervalo semiabierto, quiere decir que un valor lo tomo y el otro no. Por ejemplo, cuando yo tenga esta simbología que significa que toda x es mayor o iguales que a, quiere decir que a partir de a, ya no es un hueco, sino esto se le llama relleno. Es relleno. Se toma el valor, se incluye el valor de a hasta el más infinito. Por lo tanto, va a ser desde a, tomándolo, este corchet significa tomar, el paréntesis significa no tomar, desde a tomándolo hasta más infinito. Entonces, podremos analizar lo siguiente. Cuando es x menor o igual que a, quiere decir que es un valor de menos infinito, sin tomarlo, hasta un último valor tomándolo de a. Por lo tanto, también esta es una forma de relleno y sería de menos infinito hacia el valor de a tomándolo. O bien, pudiera ser que en uno de los extremos, es decir, que toda x menor que b, o sea, no incluyo a b, pero mayor o igual a a. Entonces, quiere decir que el primer intervalo se toma y el segundo intervalo no se toma. Para yo ver esta simbología, sería al que toma siempre va a ser corchet, al que no lo toma va a ser paréntesis. Similarmente, como te puedes dar cuenta, una solución que sería que toda x menor o igual que b, o sea, esto si lo toma sería un relleno, y toda x mayor que a. Sin tomarlo, hay un hueco aquí. Entonces, diríamos, de menos, perdón, de a, no tomándolo con paréntesis, hasta b, tomándolo con corchet. Y por último, podremos ver, también, uno de los casos es, el tipo de intervalo sería completa, tipo de intervalo, de intervalo sería completamente cerrado. Entonces, quiere decir que va a ser un intervalo que es x menor o igual que b, quiere decir que incluye, hay un relleno, y toda x mayor o igual que a, también lo incluye, y por lo tanto, el intervalo solución sería dos corchetes de a hasta b. Quiere decir que todos los valores que estén incluidos en este valor y se toman los dos extremos. Bien, vamos a ver, entonces, qué tipo de intervalo solución es cuando yo ya hice la metodología de cómo fue la solución. Sin embargo, yo debo de ver que este es un intervalo abierto. Si yo me refiero a las gráficas, fíjense bien, dice que toda x menor que 4. Entonces, yo voy a tomar una recta numérica, ok, una recta numérica, algo así, voy a poner aquí al 0, vamos a hacer el 0, voy a poner 2, voy a poner al 4, nada más para ponerlo. Y fíjense, si yo busco el intervalo abierto, vendría siendo un intervalo de esta forma. Quiere decir que el 4, para mí no se va a tomar, va a haber un hueco en esta solución, si yo lo comparo aquí, y va a ser todos los valores, inclusivemente menor que 4, va a ser solución. Por lo tanto, si en la recta numérica yo coloco, por ejemplo, el valor de 2, sí va a cumplir con la desigualdad porque 2 es menor que 4. En un concepto de desigualdad, las soluciones son muchísimas las soluciones que hacen verdad, pero siempre y cuando estén dentro de ese intervalo. Por ejemplo, el 3 también es solución porque 3 es menor que 4. El 4, fíjate cómo se excluye dentro de esto porque el 4 no es solución, porque el 4 no es menor que 4, al menos es igual. Entonces, no se cumpliría. Pero aquí podría ser el menos 10, el menos 20, el menos 100, etcétera. Entonces, para yo tener un lenguaje matemático, se dice que la solución general va a ser aquella que es desde el menos infinito, observa, observa, fíjate el tipo de intervalo del menos infinito sin tomarlo, porque el infinito dijimos que nunca se toma hasta 4 sin tomarlo. Esta es la solución que a mí me representa una desigualdad lineal, una solución, en este caso, donde es un intervalo completamente abierto en sus dos extremos, ¿ok? Entonces, y esta es la forma gráfica para entenderlo. Entonces, aquí diremos que habremos terminado con el ejemplo. Veamos el ejercicio número 2, ahora sí aplicando esto, que viene siendo en esta parte. Observemos, por favor. Dice, resolver un medio menos 3x menor que menos 5 medios. Recuerda muy bien una cosa muy importante. En este tipo sigue siendo una desigualdad lineal, solamente que tenemos denominadores numéricos y vamos a aplicar el mismo concepto que aplicamos en las ecuaciones. Es decir, yo debo de eliminar los denominadores y evidentemente, tú sabes que no se altera la desigualdad si yo multiplico todo por 2. 2 por 1 medio, ¿ok? Menos, si yo multiplico por el primer término, menos 2 por 3x menor o igual que 2 por 5 medios. Esta es una técnica por excelencia para eliminar los denominadores. En este caso sería 2 entre 2 se elimina, me queda 1, ¿ok? Menos 2 por 3x sería menos 6x, es menor o igual, se elimina el 2 con el 2 y me queda un 5. Fíjate que algo que teníamos en fracción, ahora lo teníamos de carácter entero. Entonces, observa bien. Esta cantidad está sumando, pasa al otro lado, restando. Sería menos 6x es menor o igual que 5 menos 1. Entonces, sería menos 6x es menor o igual que, debo 5 y debo 1, perdón, tengo 5 y debo 1, se restan, sería más 4. Y fíjate bien, algo muy importante aquí. Las reglas básicas de las desigualdades es que dice que si yo paso dividiendo una cantidad negativa, cambie el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, sería x, en deber de ser menor o igual va a ser mayor o igual, le cambio por la regla, menos 4 sextos. Por lo tanto, sería que x, y voy a buscar una solución, que x sea mayor o igual que menos 2 tercios. Muy bien. Entonces, si yo visualizo esto en la tabla, yo me voy a dar cuenta que es un intervalo semiabierto que cumple con una de las características que sea mayor o igual que inclusive a. Dice que el valor a se incluye, por lo tanto, llevar un relleno. Y el llevar un relleno, vamos a poner la simbología corchet. Entonces, vamos a ver aquí, significa que si toda x, yo voy a poner aquí en este caso, primeramente, uno de los grandes, pues, digamos, problemas que tienen los alumnos, es que interpretar 2 tercios, simple y sencillamente es algo interpretativo, sería menos punto 6, 6, 6, 6, 6. Es decir, si aquí tengo el 0 y aquí tengo el menos 1, el menos 2 tercios aproximadamente sea, si aquí está el menos punto 5, el menos punto, el menos 2 tercios estaría aproximadamente aquí. Es algo interpretativo nada más. Se coloca el relleno y se va hacia todo x valor que menos 2 tercios hasta el más infinito. Y recuerden que el más infinito no se toma. Por lo tanto, si yo diría aquí, un medio es solución, claro, porque está dentro. Inclusive el menos 2 tercios es el primer valor solución, el 0, el 1, el 2, el 3, el 1000, el 10,000, el 1 medio, todos cumplen que va a ser mayor o igual que 2 tercios. Entonces, en términos solución, va a ser de 2 tercios tomándolo, perdón, de menos 2 tercios tomándolo, hacia más infinito sin tomarlo. Y bien, amigos, de mi parte sería todo. Yo te invito a que sigas haciendo ejercicio tras ejercicio. Hasta la próxima. Muchas gracias.